Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. No. Vale, el Rappel Ice. Vale, que está uno de vida, chico. ¡Ah! ¿Cuánto peor ya dos? Vale, el Rappel Ice en la ventana es ahí. Bueno, ¿y uno en la escalera? Es que no sé, quería caer a la cabeza, ahí es el puto hombro, no sé por qué me pica con el hombro. Tengo dos en balcón, una fuera del palco. Madre mía, ese ángulo, me estás dando un asco, tío. ¿Tú juegas así o qué? Yo, eh, se lo vi un TikTok a un tal Don Migu o algo así, creo que era. ¿Te sabes el de la bomba? Yo creo que era negra, tío. ¿Sigue el de la negra? Arriba del todo estaba ya. No hay, muerto. Se ha comido el cepo táctico. ¿Te sabes el pixel de B? ¿Cuál es el pixel de B? Pégate a la bomba. No, pero mejor aún. Hay dos en geisha, eh. Hay tres en geisha, creo. Ahora te lo mejoro. Me ha costado dos. ¡No! Justo cuando me quito, eh. ¡No! Mira, justo cuando me quito la mirada, tío. Vaya asco de mapa. A mí no me disgusta este. Luego dicen que el rainbow no mola, tío. Tú en el Varan lo puedes hacer. No, tío. En el Varan tienes solo un perro que ladra, tío. ¿Qué cojones? Mejor mapa del juego, tío. Casa antes del rework. Y si no valen cosas antes del rework, avión. Avión es el mejor mapa. Eh, fuera... Rapela fuera de geisha. ¿Abajo de? No sé, suena por flottería. Sí, suena uno por abajo, sí. Sí, me mata, tío. Es que le he fallado. ¿Podéis ir negras, chicos? ¿Las caerás? Sí, no tengo. Hay una Zorn, eh. No sé si... Ah, vale. Es el Black Zorn, eh. Y creo que en geisha, eh. Eh, sí, es. Es el momento de usar el pixel. Mata el derwein. Bueno, ese no era, pero me sirve. El back se fue para caer de la main, cuidado. El back está abajo, eh. O sea, en subiendo las... Ahí, ahí, Sona. Ahí, delante, delante. La escala y la escala. Lo ha cruzado ya. ¡Oh, qué bonito, todo está loco! Creí que no había cruzado. Que le digo la gama. Y el otro en rappel... Madre mía, el otro está... Olvídate. En el rappel de geisha, inverso, a la altura de... de donde está Nico. Se le puede curar, por Dios. Está inverso. ¡Mira, rapel! Madre mía, tío, pero... Sí, inverso el pavo. Hasta brecha. Tirar ahí una zórnico para cuando baja. No, no, no. Entra, entra, entra. Espera un momento. Tiro con una zórnico ahí y sales ahí, lo loco. ¿Y a dónde va? Haz la línea ahí. ¿Y cómo es? Haz la línea aquí con la escopeta. No, no, espé, espé, es normal. Haces aquí la línea con la escopeta. Pero escúchame. Digo yo, eh. O sea, llámame loco. Pero si la pones de pie, te pueden romper desde... Porque no tenemos castle. Prefiero, te pueden romper desde... Claro, es que no tenemos castle. Es que es lo que falla. Entonces, lo que tú veas ahí. Vamos a poner la gachada, vamos a poner la gachada. Nos ha fallado el castillo. Y la otra, mira, métela aquí. Sin reforzar, la ha gachado. Para hacer presión y que no te vengan por la espalda. Voy. Hay sus órdenes, eh. Lo que usted me diga, yo lo hago, eh. Ahí. De hecho, ¿quieres hacer la guarra, guarra, guarra? ¿Qué rango eres tú? ¿Yo? Champiñón. Sí. Ah, bueno, entonces, claro, te tengo que aceptar. Soy diamante, tres. Mira, ponla aquí agachado. Lo más... Ah, no, sí, ya la puse. Ah, ¿pero no era para esto, para esta zona? Bueno, sí, también. Ah, hostia, pensé que era para esta zona, perdón. Sí, no, también, también, está bien. Abajo, eh. Están en rappel ya, en la brecha. Se mete el anómal. Puso anómal en la puerta del runout. Otro en rappel. Sí, 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 sí. Están teniendo granadas de baño. Rarete, señores. Tienen granadas para una brecha que no está ahí, tío. ¿Hay alguien jugándola, mira? Sí, bueno, eh. Yo. Tengo gente ahí abajo todavía, eh. Cuidado con piñas. ¡Tiro uno! ¿Hay lesión en la escalera? Uno, pero arriba. No. Ah, pues, sí. En cuanto cargue otro, te lo pongo para abajo. Vale. Sí, mejor. A ver, estoy colado de mientras, pero sí, es verdad que estaría bien. No, tengo cámara igual, todo bien. ¿Hay alguien dragón? El leche me la va a liar, eh. ¿Por? Vale, tranqui, tranqui. Abrió la pared pegada al refuerzo, tío. Vale, dame info. Espérate. Vale, abrió la pared al refuerzo. Muerto, muerto, muerto. Me la pega el Leon, tío. Si es más tonto, no es más tonto. Ahí no, ahí ese. Está el termita lo tengo aquí, eh. Va a poner carga el termita. Ahí mute, ahí mute. No, ahí bandita, además. Que no entre por ahí, eh, porque va a entrar por ahí. Bandy, va. Le va a dar tu mira, tío. Tengo C4, yo tengo C4. O sea, que aquí no puede... Ojo la ventana, ojo la ventana. Si rompe la normal con C4, Bandy juega más tenso el de fuera, eh. Porque sabe que no. Igual, igual, igual. Creo, creo. Está justo en la puerta. Está cerca, no, 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 no. No hagas eso, no hagas eso. Está cerca. Está cerca en la puerta. Se ha metido. Muerto. Ventana, muerto. Tengo yo cámara de cadera de main abajo. ¿Vale? Hola, atrás, atrás. Víbalo, mira. Derecha, derecha, mira, mira. Vale, vale. Hostia. Murió. A la derecha. Ahí. Ahí. Ay, se me fue el mal parado. Entró. Se tiene que pinchar. No tiene defu, eh. ¡Ah! Ay, no, no, no. El mouse se me fue a otro mapa. Voy a ofender a la hermana de Nico. ¿Tú sabes que la hermana de Nico está estudiando en Estados Unidos? Sí, hombre. Sí, sí. Está estudiando muy duramente. ¿Y qué estudia? Hace arte... Cine. Cine y arte, ¿no? Cine. Cine. ¿Qué arte también, sí? Quiere ser artíritu. Es bastante cine. Luego te viene a pasar una foto. No mantienes a la Thor. Está tan dragón. Está tan dragón y a Thor. No tiene falta que sean especiales. Sí, acá para. Está jugando una Samien. ¿Dónde está la montaña? Proba la siguiente season. Que va, en España no nos lo han ofrecido. Porque el chico que lo lleva está de baja. ¡Ey! ¿Qué te digo? Barricada del jardín limpio. Está la Thor. Yo qué sé, haciendo. Tambor está el Jagger, bro. Clos derecha. Con mi dron. Está con mi dron. Me rompe el dron. Está tocado el Jagger. Está tocado el Jagger. Cuidado la línea de Gnish, eh. Voy a abrir la barricada, eh. Sí, cuidado, Geisha, eh, bro. Me están licorando de Geisha, eh. Tenés... A ver. Te la droneo. Te droneo. Te digo, ¿vale? Tenés a la Samie acostada con el piso. Está acostada. De un pixel. Bueno, se te abre la Thor. Se te abre la Thor en el puerto. Atrás tuyo, montaña. Vale, montaña. Madre mía, tío. Triple K con las montibabas. Geisha, 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 la Libi. Te tiro piña, Geisha. Entró a mí, igual de la bomba. La bomba otra vez. Madre mía, me hago leis. Me hago leis. ¿Dónde está? Leis con monje. En la puerta de Leis. En la puerta estaba. En la puerta de Geisha. En la puerta, eh. ¡Me leis! ¡Nada, chavales! ¡Tik, tok, tok, tok! No, tío. Me he hecho los cinco, hermano, jugando a otro. En... ¡Chinchón! ¿Dónde están los samuráis? ¡Oh! ¡Dios! Me acabo de quedar hecho mierda. ¿Qué hizo mierda? El Capco en el dos main, yo. Ojo, los Capco en las puertas, eh. Ojo, los Capco en las puertas, Brits. Tío, pero ¿cómo no nos matan? ¿Qué les estoy dando? Espera, espera. No, yo te voy. Bull, dos, dos, dos. ¡Ay! Vale. Está super low. ¡Mata a mí, tío! Bueno, pues... Yo te digo, no diría. ¡Haz a mi tambor! ¡Me muero! ¡Te pongo la espalda, te pongo la espalda, eh! No, me muero, me muero. Es que lo he hecho mal. Lo sabía un segundo antes que me iba a morir. ¿Hola? He hecho patada. Ah, me ha visto un agujero ahí. ¡Te aburro! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! Es que a uno de vida... ¡Ah, jodido! ¡Al c... O sea, tiene Goosex y Leon. El Leon está bien, eh. ¡Pud! ¡Vaya! ¡Sale! ¡Se escapa, tío! ¡Sale! No quiero piquear, que soy... Vale, ¿me meto? Vale, te lo meto. Le abrimos el lateral, a este cabezón, eh. No, no, no. Va a salir por la... No, no, está ahí. Está izquierda cerradísimo, Leon. Pero seguro... Izquierda cerradísimo. Joder, me cojo un puto carajo. Se ha echado... Se ha tirado, ¿eh? Ah, no, sigue ahí. ¡Joder! No se me ha venido abajo. Ese chaval ha pillado el pixel y no te creas tú que se va a mover, eh. A la izquierda de la brecha... Sigue. Es una Claymore. ¿Tiene Parkinson? ¡Qué buena! Es tuyo, es tuyo, a ver. Tienes mucho tiempo. Hay uno en Main, 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 en Topstairs, creo. Sonido, ¿vale? Son cosas de sonido. No hay info. Ese drone, si lo dejas, te va a dar más info que si droneas tú, ¿eh? Queda mucho tiempo. Acabo de escuchar la barra. Y el otro está al fondo en las escaleras, cogiendo el pixel de pin 1. Pin 1 es su cráneo, ¿eh? Hijo de puta, pensé que estaba a la izquierda, tío. Pues eso era tu cal. Estaba puesto, lo hubiese matado, tío. Estaba súper mal puesto este pavo. Ya, venga. ¿Tú has visto el clip del pavo que está jugando a Rainbow? Se cabrea, tira al ratón contra el suelo. ¿Qué? Rebota en el suelo, rebota en la pared, rebota en el techo y le vuelve a caer en la mano, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Es un trick shot que vamos. Sí, hombre, pero eso es real. Sí, sí, sí. Además, el pibe es latinoamericano. No sé dónde es, pero... What the fuck? Brutal. Hostia. Hay frost aquí, ¿eh? Ravete, ravete. Oye, ¿no íbamos a entrar por Geisa? Estoy yo aquí solo. Sí, me llevo un dragón por aquí. Interrompe la cámara de Main Innovation. ¿Quién frost en escalera? Subo. ¿Droneo dragón? Vale. Espera. Está la Libby jugando a dragón con una Zami. Está muerto, tío, ¿ahora? La Libby jugando a un dragón con una Zami. Bueno, la Zami me acaba igual de hacer un disco. ¿Está acá? Sí, tío. No, la Baja. No, la Baja. ¿Muerto, Zami? Me pequean también desde puerta, tío. No sé cómo... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Estás viendo? Ahí uno, dragón. Ahí pegó. No, no, no. Joder, se está liando mazo. ¿Por qué tienes el juego en chino? Ah, no, lo veo. Acordate, lo ves. Yo lo veo 10 segundos después. Por negras también. Sí. Por mierda y por ahí Ah, por favor, que viene el grapple aquí El back otra vez Parece que va a ir para abajo No, está Tío, el back está en escarregas de main Tumbado en la barra de la derecha Solo a tu izquierda tumbado está Se mueve Uy, ahora un dragón y tambor, ¿eh? Hay gente Hay gente sin tambor atrás Y dragón Vale Cuidado Geisha, ¿eh? Uno rappelando mi ventana Puede ser a lo mejor una doca Rappelando Geisha, uno Dos en el rappel de Geisha Entran Dos rappel de Geisha han entrado en el balcón Balcón dos El Thatcher y el Thermite Vale, ¿podéis aguantar Geisha, uno al menos? Sí, he entrado dentro de Geisha, ¿eh? Cuidao, Sora, 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 dentro de Geisha, tú, cuidado Te la da a pelar muchísimo, ¿eh? Desastre, ¿eh? De rondas Que desastre Se pasa la doble tiene el Fenrir, ¿eh? Ah, pues al loro con eso, ¿eh? Podéis jugarlo Ese Qtú igual la harías parda, ¿no? Mirando por ahí No sé cuál es el random, a lo mejor por abajo O alguno que todo el botón Y la Jhin, chicos Está detrás de la caja Están los tres ahí, entonces Deberían, pero tienen que rotar Tienes un Fenrir también en la escalera O a Maya Vale, vale Si te quedas ahí, te biteo, ¿eh, Sora? Dronea Viene Drone, si lo rompes antes que me vea Sora a la streams el mes que viene, dijo Intento Bueno, a finales de este mes ¿Lo acaba de coger? Están centros en mí, ¿eh? ¿Cuál está? Tiene Fenrir y Thorne en puerta doble, eh, sí Te voy a poner dos, tres Guamais Para que te cojan los Electro Manetos y los quites, ¿eh? O sea, los... Creo que ha entrado, Nico Sí Tambor Ya dentro de Tambor Geisha, otro Quedo viniendo por aquí, ¿eh? Piquea, Quali Cuidado, ¿eh? Se te sigue piqueando Uno de Injur, tío, en Geisha Allí Lo está reviviendo A la derecha, Guamais, ¿vale? Me puse a Quali Se derrota para el otro lado Entra por Tambor, ¿eh? Simple Va a entrar uno por tu izquierda No puedo creer que perdamos este match, tío Es que no me lo creo, ¿eh? No te digan esas cosas, tío, por el chat... Ignorancia, ignorancia Si es que la gente... No, no, ya he visto.